La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros inauguró los trabajos de la 47ª Sesión Ordinaria de la Unión de Secretarios de Turismo de México, que tuvo como sede el Estado de Tlaxcala. En su mensaje, la mandataria destacó la vocación turística de la entidad, así como la calidez de su gente, motivo por el cual se trabaja para posicionar a la entidad como un destino turístico a nivel nacional. En su intervención, el presidente del Consejo Directivo de la ACETUR, Juan Carlos Rivera Castellanos, reconoció el potencial turístico de Tlaxcala por su riqueza cultural, mientras que la secretaria de Turismo del Estado, Josefina Rodríguez Zamora, reconoció a la gobernadora como la mejor embajadora de la entidad. En los trabajos desarrollados durante la 47ª Sesión Ordinaria de la ACETUR, participaron los secretarios de Quintana Roo, Estado de México, Puebla, Michoacán, Colima, Ciudad de México, Chihuahua, Baja California Sur, Tamaulipas, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Nayarit, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas y Baja California. Carlos Álvarez y Elisa Hernández Sánchez ganaron la primera carrera atlética Emiliano Zapata, celebrada a lo largo de 5 kilómetros, esto en el municipio de Panotla. La competencia reunió a más de 150 atletas de Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Ciudad de México y Oaxaca. La Procuraduría Federal del Consumidor aseguró que derivado de la política implementada por el gobierno federal sobre los precios máximos al gas LP en todo el país, el costo de combustible se encuentra hasta 20 centavos por debajo del nivel internacional, mismo que dijo está comenzando a bajar. El titular de la Profeco, Ricardo Schiffel Padilla, detalló que el precio promedio para tanques estacionario es de 13.05 pesos por litro, mientras que para los cilindros de gas el precio promedio en el país es de 24.19 por kilo. Te agradezco mucho el que nos haya acompañado, siga disfrutando de esta maravillosa tarde de lunes.